Y por toda esta violencia, la que está atravesando Guerrero, senadores del PAN solicitaron la desaparición de poderes en la entidad ante la ausencia de gobernadora de Evelyn Salgado para mantener el orden. Indicaron que la ingobernabilidad en Guerrero es insostenible y la omisión de las autoridades no tiene marco de referencia. La solicitud será planteada a la mesa directiva el próximo 20 de marzo.